Hay dos tipos de mamoplastia, la de aumento, que generalmente es a partir de los 20-25 años en adelante, y luego cuando ya la mujer ha tenido uno o dos hijos, o sea de 45 a 50, la que más nos solicitan es subir el pecho e incluso reducir si ha sido muy grande.